La dominó 70, bajo la marca musical del maestro, Rolando Dávalos, el Magia. Y las palmas que suenen, señores, que suenen esas palmitas, que suenen, alegría, alegría. Vitallito usted. Si te vienden a contar cositas malas de mí, mande a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puro cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. ¡Así! ¡Yo no fui! ¡Fue Luchito López! Si te vienden a contar cositas malas de mí, mande a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo lo juro, tú me tienes que creer a mí. ¡Ay mamá que yo no fui! Mira a mi negra, que yo no fui. Mira a mi flaca, que yo no fui. Mira a esa negra, que yo no fui. Mira al chaparro, que yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui. ¡Sí, señor! Y esa palma que suena, la manita, vamos arriba, arriba, arriba. ¡Eso! Dominó 70. ¡Así es! ¡Así será! ¡Bien! ¡Orígenes Moche! ¡Ahí está, chicas! ¡Orígenes Moche! ¡Moche, sí, sí! ¡Sí! ¡Ya! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puro cuento de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. ¡Sí, señor! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui. Tú me tienes que creer a mí. ¡Ay, mamá, que yo no fui! Yo te lo dije que yo no fui. Mira a mi negra que yo no fui. Yo te lo dije que yo no fui. Mira a mi flaca que yo no fui. Yo te lo dije que yo no fui. Mira a chaparra que yo no fui. Yo te lo dije que yo no fui. ¡Sí, señor! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui. Tú me tienes que creer a mí. No, 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 yo no fui. ¡Sí, señor! ¡Venga el aplauso, señores! ¡Gracias! El aplauso para Orígenes Moche, señores. Muchísimas gracias. Bellas, bellas, hermosas, talentosas.